Se llevó a cabo la primera reunión del Consejo Provincial de Mujeres para el trabajo articulado en las dependencias de Tucumán en materia de género. Áreas de mujeres de los 19 municipios provinciales participaron en la reunión. Realmente va a ser una herramienta muy útil porque vamos a hacer articulaciones y coordinaciones de las políticas públicas de género. Tenemos la mirada y tenemos también la experiencia de cada una territorial. Entonces vamos a hacer una agenda común. Vamos a hacer que este consejo funcione cada tres meses y lo vamos a hacer en distintos lugares de la provincia. Hoy tenemos como agenda la presencia también de las OVD, donde estamos también coordinando con el Poder Judicial porque quizás uno de los primeros eslabones que tenemos que empezar a trabajar es con el Poder Judicial y próximamente va a ser con el Ministerio de Seguridad. Un acontecimiento bastante importante para las mujeres de la provincia, en mi caso representando al municipio de Bellavista. Celebro mucho estos espacios de encuentro que bregan por la igualdad de oportunidades, la inclusión de las mujeres en lo que respecta a materia de derechos. Si nosotras, que somos las principales protagonistas, no nos activamos, es más difícil todavía acceder trabajando por prevenir estas problemáticas que cada vez están más en auge, lamentablemente. Y bueno, un motivo importante también para poder celebrar y conmemorar esta fecha tan importante que fue el 8 de marzo.